Bueno, ya estamos de regreso y lo estábamos viendo ahorita en todos los datos. Qué importante es el networking, sobre todo cuando queremos sacar algo. Nos preparamos, tenemos los conocimientos en la mano, sabemos qué es lo que queremos de repente expresar, pero muchas veces se nos olvida cuál es la imagen que queremos representar y cómo nos puede ayudar. Por eso nos acompaña Arimota, que siempre es un placer saludar a nuestra experta en imagen. Muchas gracias. ¿Cómo le podemos hacer y entender la importancia de la vestimenta, lo que queremos decir, para que acompañe nuestro discurso? Mira, de principio tenemos que saber que un networking no es que vayas a vender, es lo que estábamos leyendo, es ampliar tus redes profesionales, que te van a ayudar a que en un mediano, corto y largo plazo puedas estar en contacto con ellos. Entonces, recomendación número uno, cuando vayas a este tipo de lugares, que yo siempre les digo que durante el año intentes ir a tres, mínimo que sean tres, y que sean dos nacionales y uno internacional, porque también no sabes si en el mundo internacional puedan conocerte y tengan algún interés en tus productos o servicios. Entonces, no vas a ir a vender, vas a ir a venderte tú. Y hemos hablado ya en otras cápsulas de lo importante que es la vestimenta y que el primer contacto lo tienes de manera visual. Y entonces hacemos una elección y nos hacen una elección de primera instancia por la vista en los primeros 5 o 7 segundos. 5 o 7 segundos tenemos para llamar la intención con la vista y si no después podemos perder. Costaría un poquito más de trabajo. Hay que saber el lugar en el que va a hacer el networking, el horario, para saber cómo tendrás que ir vestido. Primera recomendación. En el tema, por ejemplo, de caballeros, yo les diría que siempre ir de business casual, que es la primera opción la que tenemos, es sin corbata, básicamente, y que ya sabemos que después de las 6 de la tarde sí sería obligado llevar un traje completo. Ahora, si es un networking en donde van a asistir industrias de banqueros, abogados, gente que a lo mejor está en el gobierno, no importa entonces la hora, ahí sí tendrías que ir con el código de vestimenta formal que tiene que ser de traje completo. ¿De acuerdo? ¿De colores también, de tonalidades? Sí, en temas de colores, business casual, que sea lo más claro, y después de las 6 de la tarde regresamos a los colores más oscuros y más básicos. Ok. Esto es porque si ya ha llegado la hora de las 6, 7 de la noche, si traes algo muy claro, parecería que no le diste la importancia al evento. Entonces, mejor salir de casa, porque yo entiendo que hay ocasiones que conectas la oficina con el evento, entonces salir de casa ya preparado para darle la importancia a ese evento. Oye, antes de continuar con las mujeres, tengo una duda, esto es en el caso de que esté planeado, muchas veces el networking es algo que tenemos que hacer toda la vida y que es de momentos y de circunstancias, es que estás en una comida, es que estás en una reunión y te presentan a la persona indicada en la cual le tienes que venderte. En ese caso, ¿cómo poder ayudar la imagen que tenemos en ese momento o cómo prevenir estas cosas para poderlo abordar visualmente de la mejor forma? La vestimenta pasaría a segundo plano. Ahora, tendrías que ir siempre y no nada más esperar a que sea el evento para ir bien vestido, ¿no? Pero vamos a pensar que estás de todas maneras ad hoc, a lo mejor los colores no fue atinado, como tú acabas de decir, fue repentino. Tu llave de oro va a ser la tarjeta de presentación. Eso sí lo tenemos que tener siempre. Exacto, porque mira, yo he ido a networking, a reuniones, en donde parece mentira, pero no llevan la tarjeta cuando es primordial traerla. Entonces, y ahorita te voy a mostrar cómo se tiene que hacer esta entrega, porque no es un flyer de pollos, ni de farmacia, ni de nada, sino realmente es la importancia que tiene y habla de tu persona. ¿De acuerdo? En el caso de las mujeres, yo les recomendaría siempre llevar vestido o llevar algo como si fuera falda o traje sastre con falda. Porque fíjate que no es un tema, aunque sea un networking mixto, no importa eso. Es una manera de llamar la atención de una manera femenina y de estar dando seguridad. Tienes que sobresalir, digamos, que de toda la gente que va a estar ahí. Por eso sí recomiendo que ese día las mujeres usemos o llevemos vestido. No se trata de ir a seducir, se trata realmente de tener esa seguridad y transmitirla. Cuidar mucho los escotes, cuidar la minifalda, que a lo mejor no se vea la ropa pegada. Todos esos detalles sí hay que cuidarlos. Estamos en un mundo profesional. Pero hablando de eso un poco, Ari, hay veces que las mujeres saben empoderarse en cierto momento y una mujer que, por ejemplo, que es atlética, que es guapa, muchas veces también puede utilizar de alguna manera estas pequeñas aportaciones, estos pequeños esfuerzos que hacen su vida diaria o beneficios que tiene como para vender sin llegar a lo vulgar. ¿Se vale de repente, sabiéndote que puedes ser una mujer muy guapa, que puedes ser una mujer con muy buen cuerpo, sacar provecho de eso de una manera sutil o no es recomendable? Profesional no es recomendable. Puedes dar un doble mensaje y aquí, pues, distorsionar un poco el audio y el video. Yo preferiría, sí, cuidar. Está muy bien. De todas maneras se va a notar y se tiene que notar tu profesionalismo. Pero es que lo de trajes que estás que son sumamente pegados, o sea, que sí son como muy formales, pero sí... ¿Dejan ver mucho el cuerpo? Dejan ver el cuerpo. Yo preferiría que ese día, entonces, lleves la atención hacia la cara en el rostro, en el caso de las mujeres, con un buen maquillaje o con un peinado, algo distinto de lo que haces comúnmente. Perfecto. ¿Sí? Mira, colores claros, entonces, también en el caso de las mujeres, como decíamos, y después de las seis de la tarde, algo más sobrio, cuidando lo que acabamos de decir. Ahora, es básico. Mira, es el 47% de las personas que encuentran trabajo, la encuentran por un contacto de relaciones públicas. Tú estarás de acuerdo conmigo que en este mundo, si no tenemos relaciones públicas, la verdad es que cuesta más trabajo dar el paso. Entonces, si ya sabes que por contactos de familia, por contactos a lo mejor de amigos, puedes obtener un trabajo, lo que tienes que saber es que ya una vez teniendo el trabajo, haz networking, porque no siempre los recursos humanos, ni los que se dedican a hacer headhunting, pueden darte este contacto. Las relaciones públicas son las mejores y son las que tenemos que aprovechar. Entonces, estás tan cercano a las personas que hay que cuidar el aliento, cuidar el peinado, cuidar que no tengas un olor tan fuerte en perfume o loción. O sea, son pequeños detalles que hay que cuidar porque pueden realmente jugar en contra de lo que estás buscando. Entonces, por ejemplo, ¿qué tips podrías darnos para prevenir estas cosas? Por ejemplo, no sé, desde unas pastillas de mentas, algún rodillo de estos que quitan la pelusa del... Sí, ya contamos con muchísimas cosas que en el súper lo podemos comprar, no necesitamos hacer grandes inversiones, incluso comprar, ya sabes, esta esponjita para zapatos. Y yo entiendo que muchas veces estamos en la calle y las construcciones y todo el caminar los ensucia antes de bajarte del coche o de llegar al lugar, pues pasar la esponjita. En fin, como tú lo acabas de decir, el rodillo este, una pastilla, no estamos a favor del chicle, entonces, por favor, el chicle no lo vayamos a utilizar. ¿De acuerdo? Ahora, tienes que pensar que como tú hay mucha gente que no da el paso para acercarse a alguien, todos tenemos ese, no es un miedo, sino estás dudoso de entrar y la conversación, ¿cómo la vas a abordar? La tarjeta de presentación es la que te digo que es la llave. ¿Cómo la voy a hacer? Quiero hacerlo contigo. Entonces, yo me acerco contigo, yo intento ver desde lejos quién realmente me llama la atención, generalmente lo voy a hacer por la vestimenta, hay como un contacto que me hace. Entonces, hola, ¿cómo estás? Hola. Mira, soy Araceli Mota, aquí está mi número de teléfono, están mis redes sociales y me puedes encontrar como Ari Imagen, soy consultor en imagen. Ok. Cuando tú le das el tiempo a la persona, al receptor, de esto y de señalar, puedes empezar una conversación y a lo mejor de ti puede brincar que, ah, oye, por cierto, sí, muchas gracias, estaba pensando, o conozco a alguien, tienes otra tarjeta, ¿sabes? Es como muy importante este momento que le estás dando a la tarjeta y yo aprovecharía y te diría, ¿y tú tienes una que me des? No. Es que me da otra cosa. Bueno, si fuera el caso, aprovechas el celular y dices, me puedes dar tu número y de una vez te guardo en mi WhatsApp. Oye, yo tengo ahorita una duda, ¿qué tan, digamos, invasivo puede ser llegar? Porque ahorita diste la tarjeta, te acercaste, igual habrá gente más tímida. Sí. La pones la tarjeta y se la empiezas a voltear. De repente esos detalles, ¿cómo poder leer a las personas? Porque habrá personas que igual se sientan más cómodas o incómodas. Ok, la distancia que tiene que estar entre una persona y otra, generalmente decimos que es lo que extiendes tu brazo. Es como esa es la distancia que tendría que suceder como máximo. Digo, más bien como mínimo, ¿no? Pero cuando estás señalando algo, con un paso adelante, ya viste que yo hice eso, con un pequeño paso que yo adelante, no te estoy realmente invadiendo, no te estoy tocando, que también ya en otros programas hemos hablado, que no a toda la gente le gusta ser tocada. Entonces, lo único que estoy haciendo es señalando en la tarjeta y que no pasa absolutamente nada. Aquí lo que estoy yo intentando es crear en ti, te estoy persuadiendo para que tú comiences una plática conmigo y saber qué podemos hacer más adelante. No te estoy vendiendo, nada más la estoy entregando y te estoy pidiendo la tuya. Oye, y también, ¿cómo marcar ciertos límites? Porque muchas veces cuando tú llegas, llegas en un plan profesional, sobre todo lo digo con las mujeres, y hay este acercamiento, ¿cómo poder marcar un límite profesional cuando alguien puede ser de otro país, puede ser, no sé, digamos, un español, que son muchos acercamientos, o algún francés que es doble beso? Sí. ¿Cómo poder entrar a la dinámica de, ok, sí quiero conocer, de no saber leer si es un asunto profesional o no, pero también delimitar y decir, a ver? En el caso de las mujeres, lo dices muy bien, luego nos sentimos un poco abordadas y no sabemos cómo a lo mejor quitarnos a la persona. El paso hacia adelante que yo acabo de hacer es como una muy buena herramienta. Tú a la hora de hacer esto, la persona luego, es como una pequeña barrera, tú intenta darme, acercarme la mano y darme un beso, así normal. Si yo hago esto... Ay, te sentí peor. Es una cuestión de, ¿cómo se llama?, de poderlo hacer de manera natural, tampoco lo puedes hacer tan mecánico, pero la persona lo entiende. Ahora, si no lo puedes evitar y ya te da el beso y el abrazo y demás, pues bueno, lo terminas haciendo, cuando estás en un networking, ¿ok? Pero aquí lo que vale la pena recalcar es que tienes que saberte vender en 30 segundos. 30 segundos. O sea, yo tengo 30 segundos para que tú me des de tu tiempo y decirte qué hago y en qué soy extraordinariamente buena. Ok, ¿cuál sería la información, entonces, que tendríamos que dar para realmente tener estos 30 segundos? Pues el famosísimo Elevator Pitch o esta cosa, ¿no? Sí. Que son los segundos que tienes. Soy Araceli Mota, directora de Arimagen y tengo dos especialidades, una en imagen pública y otra en marca personal. Entonces, tú ya en tu cabecita dices, ok, ya luego la revisaré y la voy a googlear, pero yo ya te estoy, yo me estoy, estoy saliendo de lo que a lo mejor es la masa, ¿no? De lo que todos son los de imagen y magólogos y ya te estoy dando dos buenos tips en los que me podrías tú buscar. Oye, y por ejemplo, ¿qué tan bueno es, si ya sabes con quién te estás acercando, es decirle cómo puedes ayudarle tú a lo que él hace? Si tú ya tienes la información, LinkedIn es la mejor red social en donde tendríamos, y yo los invito a buscar siempre a la persona en esa red social, porque entonces tienes más información, incluso de retos o de acciones que ha llevado a cabo. Si tú ves que lo puedes hacer para solucionarle a lo mejor algún problema de lo que has leído por su red social, estás en el momento. Y si no, mejor no lo hagas. Y lo ideal sería que 24 horas después del evento, entonces si mandas un mail o mandas un WhatsApp, y ahí sí entonces abordar y decir, oye, y aprovecho también para saber si la siguiente semana, martes o miércoles, nos podemos ver cuál de los dos días prefieres. Y esto es importante saber, martes, miércoles o jueves, son los mejores días para tener una cita de negocios. Lunes y viernes no son tan recomendables. Sí, es cuando te estás yendo y cuando estás viendo toda la semana. Ari, de verdad, muchísimas gracias. Me encantaría después tocar el tema de las redes o de cómo entablar relaciones, porque luego uno pensaría que el WhatsApp puede ser demasiado personal, que el mail es demasiado impersonal. Y ya se está usando como si fuera menos personal, tienes razón. Es muy interesante lo que está ocurriendo. Ya no están viendo la gente tanto los mails. Ya, mándamelo por WhatsApp, mándamelo por WhatsApp, entonces sí lo podemos abordar como para saber en dónde sí y en dónde no, con mucho gusto. Ari, siempre es un placer platicar contigo. De verdad, gracias por...